como son, se dice que la Junta de Beneficencia funciona porque tiene unas dañas como la Lotería de Guayaquil, y nada más que dos declaraciones como información de la sala. Los ingresos de la Lotería constituyen el 20% del presupuesto de la Junta, el 20%. Es decir, una gran ayuda, no estamos despreciando, criticando el tema, pero va mucho más allá del hecho de que nosotros recibimos este beneficio, que entre paréntesis, el beneficio es que hoy es exclusivo y único hasta después de cinco años que se abre para que en el país se formen las Loterías que bien se quieran formar en lo que se llaman áreas o zonas que se llaman las nueve ordenamientos políticos, regiones, las nueve regiones. Entonces, ahí se liberará y obviamente estará sometido a la libre incompetencia. Entonces, dentro de ello, se dice, bueno, la Lotería, ¿qué es la Lotería? Pero nadie se pone a pensar que la Lotería tiene dos mil treinta y nueve loteros, dos mil treinta y nueve familias que viven de ese negocio y que hay una casa de loteros que se preocupa de la salud y del desarrollo de estas personas que trabajan en esta actividad y que hay, a su vez, una especie de franquicias donde hay otras personas que viven, que no están contabilizadas aquí, de negocio de lotería porque invierten en este tipo de negocios para poder ser parte de la cadena de distribución. Entonces, yo creo que es importante valorar lo que se hace, un poco quitarle a ver, de repente alguien me dice, oye, he tenido algún problema, o no he tenido un problema, pero he estado en uno de los hospitales de la Junta, que es solo para la gente. Hay una suerte de, conforme han ido pasando los tiempos y han ido creciendo las ciudades, las personas no tienen claro cuáles son las instituciones, qué instituciones pertenecen a dónde, la juventud no tiene mucho interés en gastar su tiempo en saber qué es lo que hacen estas instituciones de beneficencia porque están en otros intereses, por tanto hemos entrado agresivamente este año a todas las redes sociales y hoy hemos tenido más de 500 mil contactos de diferentes índoles con la gente, un poco para que la gente se entere de lo que realmente él se está haciendo. Entonces, nada más que la discusión o el punto que se quería hacer, es que muchas veces este título, esta frase de responsabilidad social, se constituye en una moda o se constituye que es un arma de fe. A veces los proveedores, yo no te puedo, los clientes, yo no te compro si tú no me demuestras que tú haces responsabilidad social, que eres verde, que cumples determinadas reglas para la conservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero también la responsabilidad social a veces se utiliza como marketing, una cosa muy elemental, por ejemplo, chiquita elemental, si alguien, aquí en Guayaquil, en la calle de Luque, había una lavadora de carros, la gente, los taxistas la conocían como la lavadora de los muditos. Entonces, ¿qué sucede con la lavadora de los muditos? Es que todas las personas que trabajaban ahí, trabajaban y eran sordos mudos. Ahora ya no se puede decir sordos mudos, es decir, sordos, porque el sordo no es mudo, sino que es mudo porque no oyen, entonces hay que decir sordos, o con deficiencia, porque si no puedo tener problemas de vida. Entonces, es sordos que no pueden hablar. ¿Qué pasaba con esto? Era un lugar donde todos los taxistas tenían el ánimo de ir allá porque sentían que, aparte de que hacían un excelente trabajo, hacían una obra social. Entonces, fue utilizada muchas veces y ha sido una obra real, pero era utilizada como un arma de marketing que cuando se cambió, y hoy en día ustedes van, no hay una sola persona que tenga deficiencia auditiva, está a punto de cerrar porque perdieron el 80% de sus negocios. Lo cual quiere decir que paga hacer responsabilidad social. La responsabilidad no sale bien caminada, rinde, pero no hacer de la responsabilidad social un arma de marketing sin centrar el beneficio a la persona y sin centrar el fin último que es mejorar las condiciones y mejorar este índice que les presenta. Yo quisiera un poco tener el tiempo eventual para que sea alguien que quisiera participar o abundar en los argumentos expuestos o al mismo tiempo poner algún contrapunto. Me encantaría que se lo pueda hacer. Pero dice nuevamente, sin ahondar un poco en las frases de nuestros papas, los empresarios deben ser líderes responsables que transformen el mundo y la sociedad y la sociedad. Dice varias veces, pone en los hombros de los empresarios la responsabilidad directa del futuro del mundo. Y dice también mi padre Génteni que para ser un extraordinario empresario, líder y jefe debe centrarse en el amor. Y dice, amar, ama y serás un auténtico líder. Yo creo que, y que es la responsabilidad social que centrar el amor en nuestra actividad, enfocarnos en nuestras acciones, a eso, al ser humano. Gracias. 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 Gracias por la exposición y puntualizar algunas cosas. Estamos de acuerdo que a veces la responsabilidad social se puede convertir en una moda. Lo importante sería la duración de esa moda. Es decir, que no sea como una blusa que tiene seis meses y desaparece. Y ahí es donde los empresarios tenemos que asumir la responsabilidad de convertir esta moda en un hábito y de esa manera mejoremos nuestros campos de responsabilidad social. Con relación a tus comentarios sobre la Junta, para mí la Junta se ha hecho como una especie de bosque y no vemos cada uno de los árboles. Si analizamos que tiene 126 años, que gracias a la Junta hubo hospitales en Guayaquil, porque los hospitales públicos o los hospitales oficiales estuvieron recién en 1970 y algo. Y la Junta ya tenía algunos años con su hospital en León Bernaza. Luis Bernaza. Yo estoy en el León Peserra y León se me quedó del Peserra. En todo caso, a mí en lo personal, tengo una especial estima por la Junta, cosa que la ha hecho y la hago pública de manera constante. Me ha sucedido que la gente pregunte si el hospital León Bernaza es parte de la Junta. Yo siempre clarifico que somos la hermana menor, porque nosotros recién tenemos 108 años, entonces nos llevan algunos años. Y me he aprovechado de ser la hermana menor y que te consta porque a cada rato voy y le golpeo la puerta y consigo ayuda. En el tema de la responsabilidad social, que básicamente es la equidad, lo que a veces queremos separar, el concepto de solidaridad y la vemos exclusivamente como un tema económico. O sea, ser responsable socialmente mejora mis ingresos porque genero una cantidad de beneficios adicionales que pueden ser en términos de comunicación, en términos de ahorro en cuanto a la parte ambiental, luz, agua y demás. Pero Guayaquil tiene una característica especial, que es la solidaridad de la gente que vive en Guayaquil. Yo he tratado de hacer algunos análisis del porqué. Si son los genes, si son la época de los incendios donde la gente tuvo que ser solidaria porque no le quedaba otra razón. Y ese es algo en el que tenemos que trabajar. Es decir, hay que fortalecer esa solidaridad que en definitiva es una forma de ser equitativo. Si yo soy solidario voy a ayudar a aquel que lo necesita. Voy a compartir mi tiempo, mis recursos, mis posibilidades para que otra gente mejore su calidad de vida. Entonces, creo que debemos, cuando tú mencionas varias veces al Papa, que a mí me enorgullece porque es el primer Papa que es argentino, que es latinoamericano, entonces me llena de un montón de orgullo y lógicamente representan mejor que algunos ídolos que hubo en Argentina. Él siempre hace mención al abandono de la niñez y de los ancianos y pone a los jóvenes en ese compromiso de no olvidar a los mayores. Quizás porque uno ya está del lado de los mayores, entonces se empieza a preocupar más por eso. Pero, bueno, yo en mi caso tengo la suerte de que mis hijos me pagan un sueldo para ser solidario, entonces es bastante más cómodo. Pero él hace permanentemente fuerza en eso. Tú lo mencionabas muy claramente, descartable, ¿no? Es decir, se pone a los ancianos en un asilo y ya se acabó mi problema. Ya ahí pago una cuota o si es gratuito o mejor porque no me cuesta nada. Y lo otro es el abandono de los niños. Tú sabes que nosotros manejamos un hogar de huérfanos. Y es impresionante la cantidad de niños que están abandonados por montones de razones, ¿no? Desde abusos sexuales hasta padres abandónicos, que son los que fueron abandonados en su niñez y ahora repiten eso en vez de hacer lo contrario. Entonces creo que debemos fortalecer ese concepto o ese sentir de solidaridad que tiene el guayaquileno como un elemento de equidad. Gracias por tu charla. Me permite hacer estas reflexiones. Gracias. Bueno, es porque no tengo preguntas. Lo están dejando sin desaludar. Vamos a ver. Si hay alguna pregunta, alguna duda, la verdad es que yo tuve la oportunidad de estar en una charla dirigida por Fernando Escandón, de la Turina Social y Iglesia. Y ahí yo me enteré que el primer hospital, y otra vez te lo recalcó ahora Ricardo, que el primer hospital que tuvo Guayaquil fue el Luis Bernardo. O sea, que gracias a esta iniciativa y solidaridad de Guayaquileno, empresarios guayaquileños, hemos podido tener este hospital que ahora acoge a tantísimas personas y no pueden atenderse. Definitivamente hay desconocimiento. Y retomando las palabras de James, ahora nos toca que la izquierda sepa lo que es en la mano derecha porque definitivamente es la única manera de incidir y de contagiar a muchos, a que hagan lo mismo, a que puedan seguir esa ruta y ese camino que muchos empresarios han hecho. ¿Alguna pregunta más para James acerca de la punta? Dígame, doctor. Pero vamos a darle...